Rico coño, rico coño, millonario coño. No te quilles si tío bajo por el brillo. Siempre con la pa' que lo bolsillo. Ahora ya nos mangamos con brillo y cuidao si tú te quillas por el flow de riquitillo. De que somos ricos, rico coño, millonario, millonario. De que somos ricos, rico coño, millonario, millonario. Te has virao' pa' mandarte hasta acá pa' que veas que con nosotros tú no puedes forzar. A las 170, dime quién más. Y frío en todos los bloques sin tener que visitar. Deja de chotear que está colaborando. Un saludo a todos los presos que tienen todos los rangos. El estado negro feo, siempre controlando. Y pronto a libertad a los que no están hablando. Tú no tienes ni jodas. El que tú desnoyas. Está desbaratado. El que tú desnoyas. Tú no da propina. El que tú desnoyas. Tú te desnoyas. Tú no tienes ni jodas. El que tú desnoyas. Está desbaratado. El que tú desnoyas. Tú no da propina. El que tú desnoyas. Tú te desnoyas. Tú te desnoyas. Tú te desnoyas.